El 449 ¡Gracias! 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 ¡Has ido solo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Por favor, los seis al escenario para entregar trofeos. 518. 512. 512. 362. 178. 225. 265. El otro no se cae. 410. 563. 477. 297. 415. 401. 80. 163. 513. 713. 530. 109. 491. 70. 44. 527. 392. 539. 96. Recordamos que tal y como reza el Rey Lamento, hay medalla para el primero de cada categoría en el 10.000, para los tres primeros trofeos en categoría absoluta. Empezamos por el ganador, categoría sub-20. Fuerte el aplauso. Apodio de la Luna de Duero, Diego Fernández de la Fuente. 1.49